comunicación directa con el pueblo de México, estamos presentando Línea en Alta Tensión, primera emisión, el programa del pueblo y para el pueblo. La verdad nos acompaña. El periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder, con el poder verdadero de la radio y periodismo. Bienvenidos a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos. Un gusto que nos acompañe en esta que es la primera emisión de Línea en Alta Tensión, con la que abrimos la barra de Espertina, informativa de Súper Estéreo Milet, para compartir con usted la información más relevante de las últimas horas del Estado de México, del país y del mundo. Y esto es parte de lo que tendremos para usted en unos instantes. El conductor que denunció a los delincuentes que los extorsionan en la carretera México-Pachuca fue asesinado. Tras ello, el gremio pide que el ejército tome el control del corredor México-Tizayuca. En Texcoco detienen a delincuentes, presuntamente miembros de una célula dedicada al robo a casa habitación procedente de la Ciudad de México. Finalmente, el Hospital General de Valle de Bravo será modernizado. Xochitl Galvez califica de circo la entrega del bastón de mando de López Obrador a Claudia Sheinbaum y señala que el presidente actuó como si fuera un emperador. Esta mañana, Jalisco se resintió por dos sismos que por fortuna no dejaron daños humanos. La sequía en Querétaro alcanza niveles críticos, esto señala el monitor de sequía en México y el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas. Muy buenas tardes, yo soy Miguel Bárcena y como siempre agradezco que nos acompañe en esta que es la primera emisión de Línea en Alta Tensión, la cual transmitimos como todos los días desde Toluca en el 98.9 de la frecuencia modulada, en Valle de Bravo en el 93.5 y a Tlacomulco en el 104.7. Estamos también en www.milet.com y usted puede escucharnos en la aplicación de Radio Milet que puede descargar de manera gratuita de las tiendas virtuales. Y bueno, pues hoy es viernes, tenemos mucha información para cerrar la semana y pues vamos a iniciar con esta nota verdaderamente lamentable y trágica. Recuerda usted, la semana pasada hubo un bloqueo en la carretera México-Pachuca que prácticamente colapsó la vialidad durante casi 19 horas y eran transportistas de algunos municipios de esta zona entre Hidalgo, el Estado de México y la Ciudad de México, quienes denunciaron que las autoridades municipales y estatales y también las federales no hacen lo que les corresponde para garantizarle seguridad a ellos, a sus unidades y a los pasajeros. se creó un una mesa de negociación, ya sabe usted, llegan las autoridades, hacen como que los escuchan, hacen como que trabajan y después simplemente no pasa absolutamente nada, pero esta vez sí pasó, pero pasó todo lo contrario. Uno de estos choferes que exigía seguridad para poder trabajar con tranquilidad fue asesinado arteramente por cuatro sujetos que abordaron su camión, le dispararon y después bajaron y se fueron corriendo, hay algunos registros de cámaras de la zona que los detectaron, abordaron un topaz viejo, medio destartalado y se dirigieron rumbo a Ecatepec. Hasta el momento pues no se sabe prácticamente nada de estos sujetos, pero lo que sí es que los choferes de esta agrupación pues han exigido que sea el ejército el que tome el control de estos tramos carreteros, que sea el que supervise, porque como decíamos es evidente que las autoridades ni municipales, ni estatales, ni federales están haciendo nada al respecto. Lisa Aguilar tiene los detalles. Choferes piden que Ejército Mexicano tome control de Corredor México-Tizayuca. Choferes de Servicio de Transporte de Pasajeros solicitaron que sea el Ejército Mexicano quien tome el control del Corredor México-Tizayuca que brinda servicio a habitantes de Hidalgo, así como Estado y Ciudad de México. La situación en la vía de comunicación se ha convertido en un foco rojo de la zona conurbada luego del asesinato en Ojo de Agua Estado de México de un chofer en la línea de autobuses México-Tizayuca. Tras el crimen, los choferes optaron por resguardo a sus unidades y dejaron de brindar el servicio. Este viernes sostuvieron una reunión a puerta cerrada en instalaciones de la base Zapata, ubicada en Tizayuca, con autoridades estatales. Durante el encuentro, uno de los choferes demandó el despliegue de militares y el apoyo del gobierno del Estado de México. A la reunión asistieron el Gabinete de Seguridad de Hidalgo, así como personal de la Fiscalía del Estado de México, acompañados por autoridades federales y municipales, informó para Noticias Milet, Lisset Aguilar. ...tengan a estos sujetos de todas estas bandas, que miren, no pueden funcionar impunemente si no están coludidas con algunas autoridades. Eso es evidente y siempre sucede. Por eso es que muchas veces las autoridades, sobre todo las corporaciones policíacas, no hacen nada, pues porque ellos reciben su mochada de todos estos delincuentes para que puedan seguir trabajando. Vamos a Texcoco, en donde fueron detenidos cuatro sujetos presuntos integrantes de una célula que se dedica al robo de casas habitación y que supuestamente van de la Ciudad de México hacia este municipio, es decir, viven en la Ciudad de México y van a los municipios mexiquenses, en particular a Texcoco, para asaltar casas habitación. Don Ian Carrillo tiene más detalles. Cuatro sujetos, integrantes de una cédula dedicada al robo de casas habitación proveniente de la Ciudad de México, fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Texcoco. De acuerdo con las autoridades, los efectivos policíacos se encontraban realizando patrullajes en las inmediaciones de la comunidad de Santiago, donde fueron interceptados por un vecino del lugar, quien denunció que sujetos irrumpieron en su domicilio y sustrajeron varios artículos. Señaló que los delincuentes abordaron un auto con cromática de taxi rosa de la Ciudad de México y escaparon del lugar. Con la descripción, el vehículo fue ubicado circulando por el puente de San Felipe, por donde pretendía huir. Sin embargo, fueron interceptados por los uniformados, quienes al revisar el taxi encontraron en su interior una maleta con ropa, zapatos, relojes, celulares y pasaportes. Los detenidos se identificaron como Vicente N, Isaac Mario Alberto N, Héctor Raúl N y Mauricio Javier N, de cincuenta y seis, veinticinco, veintiséis y cuarenta y un años de edad, respectivamente. Tienen domicilios en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza de la Ciudad de México. Hugo Pérez Alarcón, director de Seguridad Pública y Movilidad, señaló que a través de las cámaras de vigilancia ya se les había detectado intentando ingresar a algunos domicilios, pero fue hasta que el vecino de Santeguito los denunció y se les dio seguimiento que se logró ubicarlos antes de que salieran de Texcoco. Noticias Milet, Ian Carrillo. Y bueno, pues mire, ya están por entregar los de la actual administración y afortunadamente, y bueno, pues aunque sea ya un poco tarde, entregaron un área de urgencias del Hospital General de Valle de Bravo, que fue modernizada mediante una inversión de más de 14 millones de pesos. Vamos al reporte. Modernizan Hospital General de Valle de Bravo, Francisco Fernández Clamont, secretario de Salud del Estado de México, inauguró una modernizada área de urgencias del Hospital General de Valle de Bravo, proyecto en el que se invirtieron más de 14 millones 500 mil pesos y que beneficiará a más de 345 mil mexiquenses de esta región. El funcionario mexiquense agregó que además de infraestructura y equipamiento de primer nivel, este espacio cuenta con el profesionalismo y la vocación de voluntariado del ICEM, donde se ofrecen servicios de especialidad en áreas como gineco-obstetricia, neonatología y pediatría. También cuenta con un área de anestesiología, traumatología, cirugía general y urgencias. De igual manera, se brinda el servicio de psicología y nutrición. Fernández Clamont reconoció que el Estado de México ha encontrado aliados en la sociedad civil como fundación, dibujando un mañana que desde hace 26 años ha emprendido proyectos a favor del desarrollo de niños y adolescentes por medio del fortalecimiento de instituciones y programas sociales. Informo para Noticias Milad Lisset Aguilar. No mire, esta es una nota importante para prevenir y fomentar la cultura de la prevención al delito. La Universidad Autónoma del Estado de México está llevando a cabo el Foro de Seguridad Ciudadano. Sobre este tema conversó en exclusiva nuestro compañero Joén Morales Bravo con el director del Grupo de Prevención y Protección. Este es su reporte. La Universidad Autónoma del Estado de México y el Consejo Nacional de Transformación Mexicana, CONACI, realizaron hoy el Foro de Seguridad Ciudadano con las conferencias magistrales, corrupción en la sociedad mexicana, derechos humanos, así como prevención de la violencia y el delito con participación ciudadana. Esta última impartida por Javier Torija, director del Grupo de Prevención y Protección, quien mencionó. Prevenir el delito es relativamente fácil, lo difícil es prevenir la delincuencia. Pero para eso tenemos el cuadrado del delito, donde nos da cuatro opciones para evitar que se materialice un delito. Uno, evitar y reducir las tentaciones con una actitud de prevención. Dos, limitar las oportunidades de sorpresa con una actitud de alerta permanente. Tres, aumentar el mayor riesgo posible al delincuente con dispositivos de seguridad, alarmas, esclusas, etcétera. Y cuatro, acortarles la velocidad de reacción o retardando la comisión del delito. Esto se lleva a cabo venciendo al enemigo, estudiándolo. Finalmente, no te preocupes por qué mundo le vas a dejar a tus hijos. Ocúpate ¿Por qué hijos? ...de bajo con los temas de prevención de la violencia y el delito, fortalecimiento de las instituciones de seguridad, participación ciudadana y cultura de la denuncia, violencia de género y feminicidios, así como crimen cibernético y la seguridad digital. En otra información de la máxima casa de estudios en la entidad, como parte de los esfuerzos para utilizar energías renovables que permitan generar un ecosistema sano y sostenible. Recibió tres Potro Verde buses por parte de Santander, México, lo que fortalece la vocación de la institución por consolidarse como una universidad verde. Acompañado de los consejeros universitarios de la universidad, el rector Carlos Eduardo Basriera Díaz recibió unidades de Potro Verde bus que operan con gas natural, lo que permite es reducir un noventa y cinco por ciento emisiones contaminantes, noventa por ciento de óxidos de nitrógeno y cerca de veinte por ciento de gases de efecto invernadero. Las nuevas unidades se suman al sistema de transporte escolar universitario Potro Bus. Fueron dos unidades de transmisión estándar y una unidad de transmisión automática de gas natural modelo veinte veinticuatro. Joel Morales Bravo, Noticias Milet. Y bueno, pues mire, como hemos venido insistiendo, sigue lloviendo constantemente en buena parte de la República Mexicana. Yo todos los días recibo de la Comisión Nacional del Agua cuál es el reporte de lluvias para las próximas horas. Y bueno, pues hay lluvias constantes en varias entidades del centro y del norte. Pero también ya le comentaba a usted que desafortunadamente estas lluvias no son suficientes para paliar la sequía, para compensar la extracción constante de agua de las presas, sobre todo en el Bajío. Hay problemas en Guanajuato, hay problemas en Querétaro. Pero de acuerdo al reporte técnico del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de Conagua, la situación de sequía en Querétaro está alcanzando ya niveles verdaderamente críticos. Aquí lo hemos venido documentando desde abril, mayo de este año. Y por eso llama la atención que sigan creciendo, sigan creciendo los parques industriales, que siga habiendo interés de la industria por asentarse en esta zona. Ya sabemos que se ha convertido en un hub muy importante, sobre todo para la industria aeronáutica, la industria automotriz y otros rubros. Pero pues sin agua no se puede garantizar o no se puede o no se debería de permitir que sigan llegando y sigan abriendo plantas cuando no se tiene agua, ni siquiera en muchos casos para poder suministrársela a la gente que la requiere en Querétaro, en la capital, en algunos municipios conurbados. Vamos precisamente con José Barriga, quien preparó lo siguiente. La sequía en Querétaro se ha intensificado con cinco municipios, incluidos Amealco de Bonfíl, Cadereyta de Montes, Ezequiel Montes, San Juan del Río y Tequisquiapan, ya en situación extrema de sequía durante el mes de agosto. El resto del estado se encuentra en sequía severa, según el último informe del monitor de sequía en México. Las presas queretanas no superan el 13% de almacenamiento y la crisis hídrica se ha exacerbado desde el inicio del fenómeno de la niña en 2022. Por otro lado, al 7 de septiembre, la Conagua reportó problemas de almacenamiento en las siete principales presas del estado. El Batán, al 14.2%, Constitución de 1917, al 2.8% y Jalpan, al 32.1%. San Ildefonso, La Llave, Centenario y La Venta se mantienen sin almacenamiento. Y Zacatecas, informó para Noticias Milet, José Barriga. Bueno, pues eso nos puede escuchar en el 103.1, en la capital, y en San Juan del Río en el 93.1. Vamos a una pausa, tenemos más información del Estado de México, información política, tendremos un enlace en vivo desde Colombia con Judit Sánchez, con motivo de la gira que el presidente López Obrador inicia hoy por Sudamérica, y pues también tenemos una sorpresa, se va a reforzar todavía más la barra informativa de Super Estéreo Milet. Aquí tendremos los detalles. Línea en alta tensión continuará en un momento. La música de las grandes divas en español está de regreso. Acompaña a Cristian Valdés de la mano de las grandes divas de sábados y domingos, seis de la tarde. Súper Estéreo Milet, 98.9, la radio con lo de B. Sí, el agua es un derecho humano, pero que llegue a nuestra casa tiene un gran valor. Mira, se tiene que extraer, hacerla potable y entubarla para distribuirla. Eso es muy complicado. Yo hoy sí entiendo lo que vale. Valórala tú también. CIRT, radio y televisión mexicanas, consejo de la comunicación, voz de las empresas. Toma un minuto y piensa qué te gustaría hacer en tu retiro, mejorar tu espacio, aprender algo nuevo, revisa tu apoyo y verás que lo que elijas será posible gracias a que las empresas, el gobierno y tú han aportado más de lo que imaginas. Empresarios y colaboradores, trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor. CIRT, radio y televisión mexicanas, voz de las empresas, consejo de la comunicación. ¿Quieres hacer crecer tu marca? ¿Necesitas incrementar tus ventas? Nosotros te ayudamos porque en Super Estéreo Milet tu marca brilla y vale. Tenemos para ti los mejores paquetes de publicidad que se ajustan a tu bolsillo. No hay marca pequeña o grande. Nosotros la hacemos crecer. Escríbenos al correo ventas arroba milet punto com o bien comunícate a setecientos veintidós seiscientos cincuenta y nueve treinta y uno ochenta y siete. Te sorprenderás de lo que podemos hacer por tu negocio. Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Este lunes once de septiembre la nueva forma de escuchar las noticias llega a línea en alta tensión. En la tercera emisión con José Luis Arevalo, le esperamos en punto de las tres de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, la radio con poder. Usted está escuchando. Línea en alta tensión. De Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Super Estéreo Milet, noventa y ocho punto nueve, la radio más mexicana del cuadrante. Vive las fiestas patrias. Todo México se informa a nivel nacional con revista Milet, un concepto nuevo con el respaldo del poder de la información. Ahora cada semana en todo el país. Los reportajes más completos, los gráficos más destacados, y las noticias de todos los estados. Revista Milet genera opiniones de una manera ágil y diferente. Triple W punto Milet punto com. Buenas Don Juan, ¿Qué cree? Que vengo por otro salvo multiusos. El que trae limón de carbonato. Ese mero, lo probé y se rifó con todo. Me dejó brilloso los pisos, el baño, la cocina, y hasta la ropa limpia y fresca. ¿Y a usted cómo le fue? Se vendió como pan caliente. Sí. Uy, no, mejor deme dos de medio kilo. Consalvo multiusos limón, mi carbonato. El ejército y fuerza de mexicanos te invitan a presenciar el desfile cívico-militar este dieciséis de septiembre, donde los soldados de la patria refrendamos nuestra lealtad al pueblo de México. Celebra con nosotros los doscientos años de la creación del heroico colegio militar y los doscientos trece años del inicio de la independencia de México. Recordando con orgullo y admiración a los héroes heroínas que nos dieron patria y libertad, ejército, y fuerza aérea mexicana. La gran fuerza de México. Gobierno de México. Con responsabilidad, diálogo, y consenso, el Senado ha aprobado leyes y reformas para transformar a México. Así hoy tenemos un nuevo marco legal en educación, salud, justicia, movilidad, seguridad, y bienestar social, igualdad de género, y derechos humanos. Todo a favor de las personas más vulnerables y marginadas. La justicia, primero. Ahora es ley. Senado de la República. Sexta quinta legislatura. Todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México. Con Miguel Bárcena. Línea en alta tensión. Primera emisión. De lunes a viernes, una de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, noventa y ocho punto nueve, la radio con poder. Está usted escuchando el único programa del pueblo y para el pueblo. Línea en alta tensión de Super Estéreo Milet. Exactamente las trece horas, una de la tarde, veintiún minutos, tiempo del centro, tiempo de la capital del Estado de México, en Toluca, donde estamos transmitiendo como todos los días en el noventa y ocho punto nueve en la frecuencia modulada. Recuerda que nos puede seguir en otras frecuencias en el Estado de México, en Querétaro y en Guadalajara, Jalisco, también nos puede seguir en la mil quinientos diez. Y más adelante, pues vamos a comentar precisamente sobre el tema de los sismos que azotaron este día allá en el Estado de Jalisco. Pero por lo pronto, vamos con mi compañero Cristian Valdés, quien ya tiene listas las breves mexiquenses. Adelante. Qué gusto saludarle en este recorrido por lo largo y ancho del territorio estatal. Soy Cristian Valdés, aquí la información. Un supuesto cómplice del asesinato del chofer de la ruta México-Tizayuca fue detenido en las calles del municipio de Nezahualcóyotl. El crimen desató una ola de protestas y paro de labores por parte de los operadores de los autobuses transportes México-Tizayuca, que terminaron afectando a usuarios de Tecamac, municipio limítrofe, con el estado de Hidalgo. El presunto cómplice del crimen, identificado como Fernando N., tiene veinticuatro años de edad y había estado involucrado también en el intento de incendiar el autobús. Luego de una intensa búsqueda, fue rescatado por el personal del sistema del DIF municipal y médicos veterinarios del centro de atención canina y felina de Catepec, un perrito, aparentemente de la raza Pitbull, que fue golpeado por un grupo de sujetos en las calles de la colonia Cuauhtémoc, hecho que fue difundido en las redes sociales. Por su parte, la presidenta del sistema municipal DIF, Esmeralda Vallejo Martínez, informó que vecinos del lugar solicitaron el auxilio al gobierno municipal para que se brindara resguardo y atención veterinaria al lomito, por lo que el personal de la demarcación acudió al sitio donde se registró la agresión para resguardar al perro y brindarle la atención necesaria para proteger su vida. De acuerdo con la evaluación preliminar del veterinario, el canino se encuentra policondundido y probablemente presente una fractura en el cráneo, motivo por el cual es necesario continuar con los análisis clínicos para brindar un tratamiento adecuado y restablecer la salud del animal. Debido a que se encuentran en disputa cuatrocientos sesenta y nueve hectáreas ubicadas en los límites de Ecatepec y Acolman, el presidente municipal ecatepense, Fernando Vilchis Contreras, propuso que sean los habitantes de la zona quienes decidan a través de una consulta popular a qué municipio desean pertenecer. El alcalde propuso que sean los mismos habitantes de las colonias Laguna de Chiconautla, Prados de San Juan, Lázaro Cárdenas, Ampliación Lázaro Cárdenas y Pirules, quienes tomen la determinación del municipio al que pertenecen mediante una consulta pública abierta con una fecha todavía por determinar. A nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, su titular, Mirna Araceli García Morón, recibió el reconocimiento de mención especial en la categoría estatal en la ceremonia de premiación del certamen de innovación de transparencia dos mil veintitrés, convocado por el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Hasta aquí este recorrido por el Estado de México, soy Cristian Valdés, le invito a que se quede en línea, en alta tensión. La información política del día de hoy, como usted sabe, sigue este compás de espera para saber qué decisión tomará Marcelo Ebrard. Ya han pasado cosas muy extrañas, mire, ayer ya más o menos le dábamos cuenta de ello. Desde el principio del proceso electoral, Ebrard lo estuvo cuestionando, primero porque no quería que fuera encuesta, después que no le gustaba el método, después no ganó su encuestadora, Monreal le cedió su lugar para que la que propuso Marcelo pudiera participar en las encuestas Espejo. Pero desde el principio, Marta Delgado, Malumiché, gente de su equipo, este señor de apellidos y bajas, se dedicaron a supuestamente documentar irregularidades y según ellos las enviaron tanto a Morena como al presidente del comité, que era Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora. Ellos negaron que hubieran presentado evidencias. ¿Qué le quiero decir con esto? Que desde un principio Ebrard construyó una narrativa a través de un discurso de que iba a haber irregularidades en el proceso y así se mantuvo durante todo el mismo hasta que al final pues pasó que no dejaron entrar a Malumiché, que él ya no fue a la presentación de los resultados y después, como lo escuchamos ayer en este y en otros espacios, él dijo que ya no había cabida en él para Morena, que en Morena no había nada para él, dando a entender que había un rompimiento. El propio presidente ayer dijo que Marcelo es bueno y que si se va como candidato independiente pues seguramente tendría muchos seguidores porque pues tiene poncha en la clase media. Raro, ¿no? Que el propio Ebrard, que el propio López Obrador esté promoviendo a Ebrard para este cargo como candidato independiente, que ya no se va a dar porque ayer se cerró el registro. La otra opción es que sea candidato de Movimiento Ciudadano. Ya se reunió precisamente aquí en el Estado de México con Dante Delgado, a una invitación que les hizo el exgobernador Herubiel Ávila, expriista, ahora con El Verde. Y pues las opciones son dos. O Ebrard regresa al redil de Morena y acepta la coordinación en el Senado, sería senador, o busca ser candidato a la presidencia con Movimiento Ciudadano, donde no tendría ninguna posibilidad. Pero si lo acepta, entonces se confirmaría esta teoría de la conspiración, esta teoría del complot, en donde Dante Delgado es un esquirol del Frente Amplio, sería un aliado de López Obrador, porque al proponer a Marcelo Ebrard, le quitaría votos a Xochitl Gálvez, sobre todo en gente clase media hacia arriba. Y eso es precisamente lo que le convendría a Morena y a López Obrador. Por eso mi colega y amigo Raimundo Riva Palacio, desde hace algunos días ha comentado y escrito sobre que esta supuesta ruptura de Ebrard está negociada, es decir, es una ruptura acordada con Morena y con el presidente, porque él ya sabía que no iba a ser el candidato, que iba a ser Claudia, y entonces, si esto fuera cierto, la estrategia, el berrinche, el rompimiento de Ebrard es para preparar el camino e irse como candidato de Movimiento Ciudadano y restarle votos a la oposición. Pero ojo, porque pues esto no lo sabe toda la gente, entonces muchos de los seguidores de Ebrard pues también le quitarían votos a Claudia Sheinbaum, entonces puede ser un arma de dos filos, así es que hay que estar muy pendientes de lo que suceda, pero eso es lo que se dice, lo que se rumora y lo que se comenta en los corrillos políticos. Y le comento que ayer el presidente pues entregó el bastón de mando, hizo una reunión en un restaurante ahí a unas cuadras, a unos metros de Palacio Nacional, llegaron los gobernadores de Morena, yo me pregunto, ¿no tiene nada mejor que hacer los gobernadores de Morena? ¿Con qué viajan? ¿Con qué vienen? Pues con dinero público, no importa si compran boletos de avión, no creo que los compren de su bolsa y muchos tienen avión privado o helicóptero que cuesta por lo menos mil dólares la hora. Entonces yo me pregunto, ¿no tiene nada mejor que hacer en sus estados? ¿No tiene nada mejor en qué gastar en sus entidades que tienen muchas carencias? Porque lo que estamos viendo es exactamente como se hacía en el PRI, el dedo, el dedazo y luego la cargada, el cierre de filas, como hacen los gobernadores. Y yo se lo comento porque yo me pregunto, ¿en qué son diferentes? Cuando finalmente vienen haciendo lo mismo que se hacía, de una forma quizá distinta, pero que en el fondo es exactamente lo mismo. ¿Qué dijo Xochitl Galvez de esta entrega del bastón de mando? Que pues eso no está dentro de la liturgia política mexicana, no está dentro de los cánones de la tradición o de la ortodoxia de la política mexicana, porque finalmente el bastón de mando el presidente tendría que entregárselo a quien gane la elección. Y Claudia en este momento ni siquiera es candidata formalmente hablando, es la defensora de los comités, la coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación, es decir, todavía no es candidata, mucho menos presidente electa ni presidente en funciones, como para que el presidente en funciones le entregue un bastón de mando. ¿Qué dice Xochitl Galvez? Vamos a escucharlo. Xochitl Galvez califica de circo la entrega del bastón de mando y señala que López Obrador actuó como si fuera un emperador. Hoy es un día histórico. Hoy es el día en que Andrés Manuel López Obrador, como si fuera un emperador y no el presidente de una república le entregará el centro imperial a Sheinbaum. Es un circo y se lo dije, un acto de autoritarismo propio del México que queremos dejar atrás. Es de locos, un presidente debilitado por sí mismo, al que le urge heredar su mandato ante la falta de resultados. Dejará el país enmarcado por el miedo y la violencia. Lo único que le va a heredar es dolor y venganza. Tanto buscó la banda presidencial y no supo qué hacer con ella. La banda presidencial no es un centro que se herede, es la voluntad y la esperanza de todo el país. Esa esperanza ya cambió de mano y ahora nos pertenece. Por otro lado, la banderada a la presidencia del PAN, PRD y PRI solicitó un amparo en contra de autoridades de la Ciudad de México, a las cuales acusó por no garantizar su presunción de inocencia. La demanda señala como responsable al asesor B de la Secretaría del Gobierno de la Ciudad de México, al cual se le acusa por actos omisivos. La representante del Frente Amplio por México indicó que el funcionario emite declaraciones o manifestaciones en sus redes sociales y en medios de comunicación para exhibirla. Noticias Milet, Ian Carrillo. Bueno, a Xochitl Galvez que anda muy activa, aquí le hemos invitado varias veces, estuvo con nosotros antes de que se volviera, como dicen allá en el sur, mero famosa, pero pues ahora no hemos podido volver a contactarla, vamos a seguir insistiendo con su equipo de comunicación. Y bueno, pues vamos al sismo, a los sismos que se sintieron en Jalisco, fueron dos, vamos a ir con José Barriga y después vamos a ir con un colega periodista a Puerto Vallarta, con Diego Arrasola, para que nos dé su reporte de cómo se sintió. Vamos primero con José Barriga y el reporte de los sismos. Hoy viernes, Cihuatlán, Jalisco, fue sacudido por dos sismos registrados con magnitudes de 5.7 y 5.9 en menos de una hora, según el Servicio Sismológico Nacional. El evento telúrico tuvo lugar a 89 kilómetros al oeste del municipio jalisciense, a las 9.53 horas. Estos temblores se sintieron principalmente en la franja costera de Jalisco, municipios vecinos y diversos puntos de la área metropolitana de Guadalajara, llevando evacuaciones preventivas en diversos inmuebles. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco está llevando a cabo monitoreos para identificar o descartar posibles afectaciones en la región. Informo para Noticias Millet, José Barriga. De regreso, esto fue lo que pasó allá en Jalisco, se sintieron estos dos sismos, ya teníamos ahí el reporte y le estoy marcando a mi colega, amigo y excompañero Diego Arrasola, quien ya está en la línea telefónica. Querido Diego, te saludo con mucho gusto allá en Puerto Vallarta, Jalisco. Cuéntanos cómo se sintieron estos dos sismos. Hola, Miguel, buenas tardes. Pues fuertes, fuertes. En Puerto Vallarta tiembla, no muy seguido, pero sí tiembla. Justo hace un año, en septiembre, hubo un temblor bastante fuerte, un par de temblores. Y esta mañana, como eso de las 10, se registró uno de 5.7, me parece, y minutos después, otro de 5.8, sucedieron frente a las costas aquí de Puerto Vallarta, hacia el sur. ¿Qué te puedo decir? Hubo sorpresa, por supuesto. Nadie corrió, yo estaba en el supermercado, nos recorrimos todos hacia unas columnas, y había gente tomando café. Me llamó la atención un par de turistas extranjeros, ya de cierta edad, ancianos, desayunando tranquilamente, como si nada, mientras el resto de la gente... Corría. ¿Y qué fue? No de correr, hubo mucho orden, hubo mucho orden, pero digamos de protegernos y acercarnos a una enorme columna, ¿no? Pero me llamó la atención este par de extranjeros. Platiqué con algunos canadienses, estaban muy emocionados porque era la primera vez que sentían un temblor en su vida, desalojaron edificios, oficinas públicas, la gente con mucho orden, pero sí, estuvieron fuertes. Y bueno, ¿qué fue más, el susto o la intensidad de los sismos? Estuvo fuerte, yo sentí el primero, el segundo, afortunadamente no, porque estaba caminando, entonces por fortuna no sentí el segundo. El primero sí estuvo muy fuerte, corto, te podría decir, la impresión que tengo es que fue corto, pero fueron muy cercanos los dos. Sí, estaba viendo aquí 5.7 y 5.9 de intensidad en la escala de Richter, y el epicentro fue a casi 90 kilómetros del estado de Jalisco. Sí, en el mar, mal adentro. Mal adentro. Mal adentro. ¿Y hubo alerta de tsunami? No, afortunadamente no, porque digo, es otra preocupación que tenemos, ¿no?, de que el mar nos vaya a dar un susto, pero no, por fortuna no. Entonces, la gente se comportó bien, los sistemas de protección civil operaron bien, y pues fue más que nada el susto. Sí, protección civil muy bien. No hubo… Fue el susto, hasta, afortunadamente no hay daños, no hay daños que hayan reportado hasta el momento. Hace rato salí a la calle, yo fui al banco y digamos que Puerto Vallarta volvió a su calurosa y húmeda normalidad. Pues qué bueno, bueno, pues qué bueno que estén preparados, que la gente actúe bien y sobre todo que no haya, pues estas situaciones o acciones de pánico, que luego muchas veces causan más daño, más accidentes, el pánico que el mismo sismo. Así es, así es. Y alguien en broma decía mientras soportábamos el temblor, alguien decía, sí, es que ya estamos en septiembre. Así es, septiembre, el mes cuando tiembre a la patria, ¿no? Así es, así es. Pues ya ves que este mes… Así es, todo en orden, afortunadamente ya pasó el susto y ahorita estamos, funciona normalmente aquí en Puerto Vallarta todo. Pues qué bueno, porque bueno, ya sabes que en septiembre recordamos los sismos devastadores del 85, los del 2017 y luego el año pasado, que justo cuando se llevaba a cabo, justo el día del sismo, aquí en la Ciudad de México, se hizo el simulacro, no pasó nada, todo muy bien y justo instantes después tembló y entonces ahí sí la gente, pues todo se salió de control, porque no es lo mismo un simulacro que cuando realmente estás sintiendo que hay un movimiento telúrico que a todos los altera, sobre todo en una ciudad como es la Ciudad de México, donde ha sufrido pues graves daños. Pues muchísimas gracias, Diego, te mando un saludo. Nada más, antes de terminar, déjame decirte que hace un año, en uno de los temblores, hubo un video que se hizo muy famoso de una de estas albercas que llaman Infinity Pool en un condominio de aquí de la ciudad, el agua salía, caía como cascada. Me acuerdo perfecto, me acuerdo perfecto de esas imágenes y creo que por ahí hubo un muerto, por algún accidente precisamente asociado al sismo. No estoy seguro, tal vez, tal vez, pero digo, digamos que la libramos, fue benigno, por así decirlo. Bueno, pues te agradezco mucho esta colaboración, Diego Arrasola, periodista, colega, amigo de la Universidad Iberoamericana de muchísimos años. Un saludo allá en Puerto Vallarta. Gracias, Miguel. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a regresar con Judit Sánchez, quien está allá en Colombia, pendiente de la gira del presidente López Obrador. Y vamos a conversar también con un colega, le tenemos una sorpresa, cómo se va a reforzar la barra informativa de Super Estéreo Milet a partir del próximo lunes. Línea en alta tensión continuará en un momento. La música de las grandes divas en español está de regreso. Acompaña a Cristian Valdés de la mano de las grandes divas de sábados y domingos, seis de la tarde. Super Estéreo Milet, noventa y este lunes once de septiembre la nueva forma de escuchar las noticias llega a línea en alta tensión. En la tercera emisión con José Luis Arevalo, le esperamos en punto de las tres de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, la radio con poder. ¿Quieres hacer crecer tu marca? ¿Necesitas incrementar tus ventas? Nosotros te ayudamos porque en Super Estéreo Milet tu marca brilla y vale. Tenemos para ti los mejores paquetes de publicidad que se ajustan a tu bolsillo. No hay marca pequeña o grande. Nosotros la hacemos crecer. Escríbenos al correo ventas arroba milet punto com o bien comunícate a setecientos veintidós seiscientos cincuenta y nueve treinta y uno ochenta y siete. Te sorprenderás de lo que podemos hacer por tu negocio. Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Hace seis años hicimos de la salud y la educación una prioridad. Construimos y rehabilitamos más de ocho mil ochocientos espacios educativos, impulsando el talento de niñas, niños, y jóvenes. Para cuidar la salud, modernizamos novecientas sesenta clínicas y con ciento veintiocho unidades de rehabilitación, contamos con la red de atención a la discapacidad más grande del país. Estos son los legados que juntos hemos construido y que quedarán en el corazón de las y los mexiquenses. Sexto informe de resultados, Alfredo del Mazo. Haz, gran hotel, donde encontrarás descanso y tranquilidad, cómodas y funcionales habitaciones, excelencia, calidad, y confort, buen servicio, y comodidad, estacionamiento propio, excelente ubicación, paseo Toyocan, número seiscientos once. Un estilo diferente, haz, gran hotel. Usted está escuchando, línea en alta tensión, de Super Estéreo Milet, la radio con poder, síguenos. El poder de la música nos une y nos identifica como mexicanos. Super Estéreo Milet, noventa y ocho punto nueve, su estación favorita en las fiestas patrias. Buenas, don Juan, ¿qué cree? Que vengo por otro salvo multiusos. ¿El que trae limón bicarbonato? Ese mero, lo probé y se rifó con todo, me dejó brilloso los pisos, el baño, la cocina, y hasta la ropa limpia y fresca. ¿Y a usted cómo le fue? Se vendió como pan caliente. Uy, no, mejor deme dos de medio kilo. Con salvo multiusos, limón bicarbonato. Cuide el agua. Mi INE es mi voz en México. Sin importar en dónde estemos, el voto de las y los mexicanos en el extranjero es un derecho. En las elecciones del dos mil veinticuatro se elegirán los cargos de presidencia de la república, senadurías, diputaciones federales, así como algunos cargos locales. Invita a tus amigos y familiares que viven en el extranjero a que tramiten su INE. Se registren en la lista nominal y elijan la modalidad para votar. Infórmate más en votoextranjero.mx INE. ¿Cuánto es de la reparación, joven? Son mil setecientos pesos. Mil pesos, cuatro rayitas, quinientos pesos, tres rayitas, y doscientos pesos, dos rayitas. ¿Cuáles rayitas? Las que están en las esquinas superiores de los billetes de doscientos, quinientos, y mil pesos. En los billetes de veinte, cincuenta, y cien pesos hay rayas, círculos, o una combinación de estas marcas. Siente las marcas únicas de cada billete que ayudan a las personas ciegas o con baja visión a distinguir su denominación. Revisar es efectivo. Banco de México. Ahora puedes traernos y llevarnos a todas partes con nuestra nueva app. Descárgala, es completamente gratis en tu Play Store o App Store. Búscanos como Radio Mi LED en tu celular, la tableta, en tu computadora, en todos tus dispositivos móviles. Recuerda, descarga la app Radio Mi LED y tráenos en la palma de tu mano con toda la información. Programas en vivo. La música de tu preferencia de Mi LED Radio. Descárgala, es gratis. Búscanos como Radio Mi LED en tu Play Store o App Store. Super Estéreo Mi LED, la radio con poder. Síguenos. Está usted escuchando el único programa del pueblo y para el pueblo. Línea en alta tensión de Super Estéreo Mi LED. Bien, pues ya estamos de regreso, trece horas, una de la tarde, cuarenta y tres minutos, tiempo del centro, mismo horario en Toluca, la capital del Estado de México. Y aquí en Super Estéreo Mi LED, pues estamos, pues muy contentos de que el equipo de periodistas de reconocida calidad y prestigio a nivel nacional e internacional se sigan integrando en los espacios noticiosos. Y a partir de lunes... Una muy buena noticia porque se reestructura parte de la barra informativa y se integra este equipo de noticias, mi querido colega y amigo José Luis Arevalo. Querido Pepe, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguelito? Muy buenas tardes, querido Miguel. Muchas gracias. Muy buenas tardes a ti y a todo este gran equipo de Grupo Mi LED. Muchas gracias por la presentación. Y sí, como bien comentas, el lunes arrancamos, pero primeramente quiero agradecerte a ti y a mi compañero Enrique Lascano por el apoyo que una vez me mostraron desde un principio, pues para dar este paso y y la extraordinaria bienvenida que me han dado los jefes ya, los superiores ahí en Grupo Mi LED. En verdad, muchas gracias, Miguel, y va a ser una gran aventura. Pues mira, gracias a don Miler, a Raúl, a Gaby, a todos ellos, porque pues finalmente ellos son los que toman la decisión. Tú eres un periodista de larga trayectoria, muy conocido, fuiste corresponsal de Televisa muchos años en la República Checa, después en Bélgica ante la Unión Europea, tuviste varios cargos importantes en el área de noticieros Televisa, en el área internacional de corresponsales, y pues todos te vemos en tus espacios de N+, y los viernes, cubriendo primero a Denise Merker y ahora al actual conductor de noticieros, además de muchos otros espacios informativos que has tenido en diversas cadenas a nivel nacional, y por supuesto también tu paso por TV Mexiquense. Sí, TV Mexiquense, por mí ya tengo una gran relación con el Estado de México, que siempre me recibieron muy bien, seis años en TV Mexiquense, y como tú bien comentas, bueno, trabajando en este maravilloso oficio del periodismo, 31 años ya, Miguel, Miguel, y pues la verdad, vamos con todo el entusiasmo, voy acompañado por un extraordinario equipo de reporteros, de productores, un equipo muy completo, que vienen conmigo algunos de ellos desde hace 15, 18 años que yo regresé a México, y que trabajan conmigo desde entonces, entonces, pues vamos a tratar de sumar, poniendo nuestro mejor esfuerzo, porque Grupo Milés, la verdad, es que tiene un equipo de extraordinarios comunicadores, de grandes periodistas, y bueno, pues vamos a tratar de poner nuestro granito de arena para aportarle a las personas que gentilmente nos van a escuchar, pues lo mejor de 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 nuestro equipo, vamos a tener un noticiero, vamos a intentar que sea muy ágil, muy, ha sido mi estilo siempre en radio, muy en el estilo de casi casi de televisión, porque yo me he hecho en televisión, pero de un noticiero muy ágil, con reportes muy puntuales de sobre todo del Estado de México, de aquellos otros estados donde también nos van a escuchar, y de la Ciudad de México, pero trataremos de hacer un noticiero muy nacional, entonces, bueno, pues, apostándole a que las personas que más bien nos escuchen estén contentos con nuestro trabajo, y pues, tratar de llegarle a los talones a las grandes personalidades como tú y como el gran Enrique, y todas las personas que trabajan en Grupo Milés, que bueno, trataremos de hacer nuestro mejor esfuerzo para pues para que estén satisfechos de nuestro trabajo. Pues de eso no no hay ninguna duda, querido José José Luis. Ahora, bueno, entonces tú vas a entrar a partir de de lunes a las tres de la tres de la tarde, ¿verdad? Lunes tres de la tarde, este de tres a cuatro de la tarde, uno de la tercera emisión, ¿no? De alta tensión, y bueno, pues, como te digo, vamos a vamos a tener, además de las noticias, tenemos casi todos los días un colaborador, una una persona, los lunes entra una colaboradora de experta en temas de finanzas, que es del TEC de Monterrey Campos Toluca, Cintia Valeriano, que es muy conocida ya también, los miércoles tenemos un internacionalista, David Mendoza, que viene de la Universidad de la Comunicidad de Madrid, los viernes está el doctor Arturo Argente Villarreal, que también es del TEC de Monterrey Campos Toluca, y además, pues, entrevistas, y por bien, una época muy, muy interesante para nuestro país, en vistas a las elecciones del próximo año, y por supuesto, la llegada de la mesa del final Estado de México. Exacto, justo es lo que te iba a comentar, tú llegas en un momento coyuntural. Hablando, no solo para el Estado de México, por el cambio de administración, el cambio de régimen, la llegada de la primera mujer gobernadora de esta entidad, y luego todo lo que vendrá, que ya arrancó prácticamente ayer el proceso electoral de cara a la elección presidencial del 2024, más las nueve gubernaturas, el Congreso, el Senado, en fin, pues nos va a tocar, pues, una temporada, ahora sí que movida, surtida, y seguramente también divertida. Así será, así será, Miguel Miguel, y sumado, perdón, sumado, a periodistas que también me han acompañado mucho tiempo, corresponsales, ¿no? Tanto nacionales como internacionales, que eventualmente entrarán con nosotros en el programa, cuando la noticia lo merite, ¿no? Entonces, sí, trataremos de que en una hora, de tener noticias de primera mano, muy ágil, muy rápido, para que las personas que nos van a seguir y que siguen este gran grupo radiofónico, pues, estén, vamos ahora sí que a rematar, después de dos grandes periodistas, Miguel, Enrique, por su servidor, pues, para que las personas tengan tres horas de información muy, pero muy completa. Bueno, y comentarle también a la audiencia que nuestra compañera, quien estaba conduciendo el programa de las tres, ahora tendrá su cargo el noticiario nocturno de las ocho, y nuestro compañero Joel Morales, él seguirá coordinando la información de estos espacios noticiosos, y sobre todo, él es un reportero con mucha experiencia, muy conocido en el Estado de México, con mucho oficio, pues, también va a estar cubriendo, pues, los temas y las notas más importantes, tanto del gobierno del Estado como del Congreso local. Perfecto, una barra muy completa y, pues, muy digna para lo que las personas en el Estado de México se merecen, ¿no? Y en otros estados donde nos escuchan, así que, pues, llegamos a sumar y, no sabes, el agradecimiento de todo mi equipo, a ti, Miguel, a Enrique Lascano, al querido Raúl, a todos los jefes, por habernos aceptado la propuesta y por darnos la oportunidad. No, pues, al contrario, insisto, el agradecimiento de todos nosotros, pues, es a los directores, a los ejecutivos de Super Estéreo Milet, que han confiado precisamente en nosotros para, pues, llevarle la información más completa a la gente que nos escucha, no solo en el Estado de México, sino en otras entidades. Pues, mucha suerte, José Luis, Arébalo, te vamos a estar escuchando y, bueno, pues, hay que decir también, José Luis es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Lampert, que fundó Enrique y su servidor y que estamos cumpliendo 20 años, el pasado 4 de septiembre se cumplieron 20 años. Y, precisamente, también está en la línea telefónica Judith Sánchez, fundadora de esta academia, periodista, reportera de varios medios a nivel nacional, en esta colaboración especial para Super Estéreo Milet. Ella está en Colombia siguiendo los pasos de la gira que hoy inicia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es que vámonos hasta Barranquilla. Allá está Judith Sánchez. Judith, muy buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo tu auditorio. Bueno, pues, nos encontramos ya aquí en lo que es el centro de convenciones Valle Pacífico de la Ciudad de Cali, en donde aproximadamente a las dieciséis treinta horas tiempo de Cali, arribará el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue o quien será recibido por su homólogo de la República de Colombia, Gustavo Petro, para poder, pues, realizar, digamos, este encuentro bilateral en donde, pues, van a abordar temas diferentes como es justamente las acciones para combatir el narcotráfico, dar una nueva, un viraje, lo que tiene que ver con estas acciones de gobierno. Hay que comentar, Miguel, que el presidente López Obrador, bueno, está siendo acompañada, acompañado por la recién nombrada canciller Alicia Bárcena, y los secretarios de la defensa nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de Marina José Rafael Ojeda, en la tarde, más o menos como eso de las cinco de la tarde, bueno, se llevará a cabo este encuentro bilateral, en donde también van a dialogar sobre el proceso de paz total en Colombia, así como de la integración latinoamericana, mediante el fortalecimiento de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, y nuevos mecanismos bajo un enfoque, de acuerdo a este, a esta agenda, de políticas de impacto real y perceptible en la vida de las personas que promuevan la inclusión y también la prosperidad con una visión latinoamericana caribeña. El, el, se cambió toda la agenda, hay que comentarle a tu auditorio, Miguel, que este encuentro bilateral se tenía previsto, se llevase a cabo en el hotel intercontinental que se encuentra en la parte norte de esta ciudad de Cali, sin embargo, bueno, en de última hora, hace unos minutos nos informaron que los mandatarios estarán aquí y en este centro que desde el jueves se está llevando a cabo la cumbre latinoamericana por una política de drogas para la paz, la vida y el desarrollo. Así es que bueno, estará aquí, te digo, a partir de las cuatro y media de la tarde y se prevé que como a las siete, siete y media de la noche, bueno, pues abandone este centro de convenciones y bueno, se dirijan quizá a a cenar más más tarde, pero todavía también se prevé que pueda haber aquí algunos cambios con respecto a esa cena oficial. Ya está, ya está en Colombia el presidente López Obrador, Judín Sánchez. Bueno. Sí, ya está el presidente en Colombia. El presidente, no, el presidente arribará al aeropuerto de Cali aproximadamente a las dieciséis horas tiempo local. Ok, una hora más, es una hora más allá en en Colombia, obviamente, pues hay mucha expectativa con respecto a la gira del presidente porque pues ya sabemos que no le gusta salir, ¿No? Solo ha ido a Centroamérica, a Cuba, un par de veces Estados Unidos, y esta es su primera gira a Sudamérica, además de Colombia, ¿Qué otros países visitará? El día de mañana a la después del mediodía, ya cuando se den las conclusiones de esta cumbre latinoamericana sobre sobre dos drogas, bueno, viajará a Chile, en donde ahí, bueno, pues se va a reunir y también va a ser recibido por su homólogo, Gabriel Bori, quien va a encabezar la ceremonia oficial de bienvenida, y ambos mandatarios, pues, sostendrán un encuentro privado en el Palacio de Moneda. La Moneda. Posteriormente, en la residencia oficial de la Embajada de México en Chile, bueno, pues, el presidente López Obrador y su esposa encabezarán la ceremonia conmemorativa por el cincuenta aniversario del exilio chileno en México, así es que bueno, realmente allá en Chile es una gira un poco más oficial. Pues muy bien, Judit, vamos a estar pendientes de esta gira, dos dos países por Sudamérica, curiosamente, países en donde hay presidentes que con los que se identifica ideológicamente el presidente López Obrador, no toca a otros porque no se siente cómodo, y tengo entendido que ya el presidente ya no viaja en líneas comerciales, ¿verdad? Viaja en algún avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Así es, su viaje por esos dos países será a través de aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. Pues terminó haciendo lo que tendría que haber hecho desde el principio, ¿no? En lugar de crear problemas en los aviones y en los aeropuertos de México, pero bueno, vamos a estar muy pendientes, gracias por esta colaboración especial para Super Estéreo Milet, es Judit Sánchez desde Cali, Colombia, con motivo de la gira por Sudamérica del presidente López Obrador. Muy buenas tardes. Y así llegamos al final de este espacio informativo, muchísimas gracias por su atención, lo dejo en la grata compañía de Enrique Lascano, y este equipo de trabajo estará con usted nuevamente el próximo lunes a las trece horas, una de la tarde, por lo pronto, buena tarde, buen provecho, buen fin de semana, y hasta la próxima. La Vida es mejor con buena música, por ello acompaña a Mariela Rodán de lunes a viernes en punto de las cuatro de la tarde, manifiestalo con Malle. Entrevista. Estéreo Milet, noventa y ocho punto nueve, la radio con poder. ¿Quieres hacer crecer tu marca? ¿Necesitas incrementar tus ventas? Nosotros te ayudamos, porque en Super Estéreo Milet, tu marca brilla y vale.